se pueda comportar a la altura de este de este partido no excelente bueno vamos a comenzar con el partido lo que tanto esperábamos sandro se está haciendo realidad en este momento nuestra selección está lista para hacer historia el profe giovanni vargas se la jugó por la por arce que va a estar como base choque como alero alero 2 yo sea como alero 13 camargo en la posición 4 y lo vamos a tener a mercado en la como el hombre de la zona pintada querido barcelo iniciamos con la primera falta de arce las instrucciones del profesor giovanni vargas de inicio es individual a ir al 1 contra 1 y seguramente va a tener que tomar mucho orgullo en el 1 contra 1 bolivia tenemos un poco de nervios un poco de nervios en la gente ecuatoriana pero bueno primero los dos puntos del ecuador bolivia debe debe resolver la defensa del ecuador que también es en el 1 contra 1 seguramente tiene que buscar aclarados para para el tiro perimetral de de arce para tratar de encontrar en el 1 contra 1 la que se pueda desarrollar el americano nacionalizado boliviano y encontrar su mejor ritmo de juego es tremenda la envergadura física de carabalí va a ser muy complicado poner a notar en la zona pintada marcelo puesto que los 2 metros 2 metros 2 metros 15 de carabalí de de hecho van a sentirse en el campo de juego bueno bueno vemos un poquito de juego físico en el partido lo vemos carabalí un poco molesto pero fue un choque es fortuito con mercado creo que no ha habido mala intención pero de todas maneras el inicio de este partido se se torna bastante físico con una defensa estricta el ecuador está apostando a la respuesta del step trap después de las cortinas al eje marcelo tenemos que estar quedado no se lo viste viste algo ahí que fue un favor y vale ahí querido sandro se dice creo que camargo acostumbra defender bastante físico y por lo visto el criterio arbitral va a ser que de inicio van a cortar las las jugadas con excesivo contacto querido marcelo es segunda vez que va a la zona de castigo el ecuador y por ahora tenemos un 4-0 a favor de ecuador bolivia de poco tiene que tomar el partido y empezar a jugar libremente su juego vamos Arce vamos Arce Camargo Arce Arce la pintura tenemos el triple E excelente rebote de Camargo un mercado ahí pisando Joshua una buena coltina Joshua ataque claro Creo que estamos viendo un poco de exageración Del jugador ecuatoriano Querido Sandro desde un comienzo Pero bueno, no he visto en ningún momento falta Pero Estamos viendo que están atendiendo Sus compañeros En este momento Creo que exageró un poco en el tema Del salto para la clavada Y se la tomó la espalda Pero vemos que está bien, ¿no? Al margen del contacto que puede existir o no Y que un poquito de Shakespeare Para nuestro querido Carabalí Me parece que ya le he enviado un mensaje Carabalí a Mercado De que el balance defensivo tiene que ser rápido Y que nuestro pivot grande va a tener que retornar Porque este jugador se traslada a la cancha Con mucha velocidad Y creo que tres pasos de este jugador ya está de aro a aro, Marcelo Gracias Me intentó la aroca amargo Lastimosamente a su suerte Creo que lo está buscando mucho Carabalí ahí abajo, ¿no? En la pintura Sí, de hecho es su primera opción Ellos trabajan para que tenga la pelota Puesto que me parece que en el uno contra uno Podría sacar ventaja frente a Mercado Es un trabajo durísimo que van a tener en la zona pintada Por ahora a Bolivia no le caen los aros Está un poco cerrado Pero Bolivia no tiene que entrar en pánico Y definitivamente ir apostando a diferentes situaciones de juego Que han podido haber trabajado con el profesor Giovanni Vargas Creo que le están dando espacio Y eso es importante Tienen espacio para poder tomar el tiro Ahí quisiera Quisiera ver un poco más apoyo en las cortinas A Joshua, creo, ¿no? Sí, me parece que hace rato encontró un tiro demasiado liberado Choque a partir del comportamiento de Arce Que parte la zona del eje Provoca al lado ayuda Entonces se descarga la pelota Inmediatamente Choque encuentra esa dinámica del tiro de tres Me parece que Joshua en la medida de que vaya transcurriendo el tiempo Va a encontrar su juego natural Momento de pánico para Bolivia No abre el marcador Los jugadores están con ese escenario del inicio de todo partido de esta competencia Pero estoy seguro en cuanto entremos en calor y tomemos el partido Tomemos el control del partido Vamos a empezar a notar Creo que no hay que desesperarse De hecho viene aquí Una superioridad numérica ¡Vamos! Los primeros dos puntos de Bolivia, señores A cargo de Camargo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi Bolivia! Fuerza física de Camargo Bolivia hace lo que mejor sabe hacer Correr el largo y ancho de la cancha Y generar esas transiciones rápidas Me parece que de a poquito Bolivia va a tomar el partido Y creo que el comportamiento del público De un apoyo constante Y de no censurar y ponerlos en evidencia a los jugadores Va a ser un tema importante Así es Fallo de la línea El tiro libre de Camargo Pero seguimos Buena defensa de Arce, creo yo, ¿no? Sí, sí, en el uno contra uno se está tomando muy bien la defensa Pelota para Bolivia Estamos con un marcador de 6 a 2 a favor de Ecuador Con 6 minutos 28 de tiempo del primer cuarto Una rotación de pelota, ¿no? Salmo, Sandro, falta Falta de Delgado En contra de Arce Sí, de a poquito Bolivia está encontrando La dinámica a partir del balonmano al eje Que están jugando con Arce Y creo que eso está generando Ponerles al filo del favor a los ecuatorianos Me parece que Bolivia de a poquito va a ir tomando el partido Marcelo Uno de sus jugadores importantes sale del partido Con segunda falta, Delgado Ya tiene su segunda falta Eso es algo importante para Bolivia, ¿no? Sí, en la medida de que vayamos llenándoles de foul Y podamos seguir con la bandera roja a la línea Es una manera de encontrarle ventaja Por ahora Joshua tiene un jugador Pero que está pegado a comerle el riñón Podríamos decir, Marcelo No, 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 Mercado Bueno Tiene segunda falta, creo ya, Mercado Creo que me parece que la primera dotación Va a ir un poco por ahí Mercado está con un tema de frustración Y creo que tiene que saber manejar y controlar Ese aspecto mental, Marcelo Ahí lo vemos a Roldán Triple Creo que la marca ahí tiene que ser importante Me acuerdo del partido contra Ecuador Cuando le ganamos Él hizo un triple clave en el partido En el que no se lo hicieron valer Así que creo que tiene que ser la marca más Más de depresión al número 10 Sí, creo que el número 10 Ya ha mandado un mensaje a Choque De que él puede disparar de unos 13 pasos Después de la línea de 3 Creo que eso implica que Choque Tenga que moverle un poquito más la pierna La pierna y pueda contestar el tiro Así es Carabalí se cae mucho, Marcelo Cambio Parece que sale lesionado Carabalí Si no me toco Carabalí que juega en la Argentina Él sabe muy bien que las caricias en la zona pintada Son algo normal, natural Podríamos decir Así es Como estaba previsto Camargo Es sustituido por Luis Mercado salió O diré Luis Mercado por Calvo A ver Esperemos que Calvo esté atento en el box-out Porque El jugador que él defiende Lo lleva por lo menos Con una cabeza de estatura Me parece que viene la segunda dotación Arce ya está con dos fouls Esperemos que Pedro Gutiérrez esté Con buena mano Con buena actitud Sabemos que Pedrito Tiene una excelente interpretación del juego Una buena marca Y esperemos que los pequeños espacios Que se le vayan a presentar Pueda castigar de tres Que es lo que mejor sabe hacer Gutiérrez Y no hay mucha diferencia de tamaño ahí, ¿no? No hay mucha diferencia de tamaño Vamos, vamos Probamos, triple Intento de tres Del córner De parte de choque Frustrado Inmediatamente Ecuador Contesta contra el tiro de tres Y creo que Ya está tornándose físico El partido Marcelo Así es Creo que Yosho está un poco molesto con Roldán Porque la marca No se desprende Desde que tiene la pelota Roldán Está prendido a Yosho, ¿no? Definitivamente Las instrucciones del profesor John Escalante Un, por cierto Un reconocido profesional en el Ecuador Bastante querido Aceptado Que está siempre con las selecciones ecuatorianas Las instrucciones de John Escalante Han sido claras No darle un solo milímetro a Yosho Que no se desarrolle en su máxima capacidad Y por ahí un poquito está encontrando Que Yosho se frustre en algunos momentos Pero sabemos que Yosho Está acostumbrado a jugar a mayor temperatura Partidos de mayor jerarquía Y va a ir encontrándose en el partido de a poco No me gustaría pensar que Cárdenas ingresó Para nada más que lastimar a Yosho, ¿no? Seguro, eso existe en el baloncesto ¿No? El tornarse al juego físico, psicológico El que puedan intentar intimidar Pero definitivamente Con un jugador de la jerarquía de Yosho Va a ser un poco complicado Poder conseguir eso Tenemos un marcador de 9 a 6 A favor de Ecuador Con la pólvora mojada Pedrito, Marcelo Creo que primero a un bloqueo Ahí no, de parte de Gutiérrez Debería haber bloqueado Sí, cuando la diferencia física existe Con tu par Hay que apostar al box-out No puedes medirte en salto Pero está clara las instrucciones De John Escalante, Marcelo Puesto que tienen la orden De atacar el aro con agresividad Las veces que se trazaban la cancha Y tienen el pequeño espacio Ellos están yendo duro Y se te entran hasta la cocina, Marcelo Gracias Ahora Nos están dando el espacio para tiros Pero no lo estamos aprovechando Sí, sí Las mecánicas ordenadas Por el profesor Vargas Se está resultando Puesto que están encontrando Tiros absolutamente sueltos Ahí en poquito Creo que tiene que jugar El estado mental del jugador Y convertir A este nivel Hay que convertir Esos tiros Marcelo Nos corren la cancha No nos está resultando El tema del balance defensivo Estamos perdiendo un poco El norte del partido A Joshua Le están invitando Ir al fondo Y con una dotación De un hombre grande Están frustrando las penetraciones Eso es algo preocupante Querido Marcelo Bolivia no se encuentra En la cancha Bueno, creo que ya El público tarijeño Tiene que comenzar a apoyar Para que sienta La verde Ahora sí Estamos escuchando Buenos aplausos Bueno Me parece que El sistema del extrapace Y el tener tolerancia Al ataque Y el buscar la mejor opción Es una buena salida Para Bolivia Está 8-16 Es un partido Absolutamente remontable Puesto que Esto está para largo Todavía querido Marcelo Así es Cárdenas 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 en la pintura Bueno Creo que va a ser difícil Para él Ahí estamos en problemas Ahí estamos en problemas Porque en la zona pintada Le lleva una cabeza de estatura Y por lo menos 20 kilos de diferencia Creo que Se está portando inteligente El entrenador del Ecuador Puesto que esa diferencia Está leyendo Y le está llegando la pelota A los jugadores indicados Bajo la tabla Marcelo Así es Falta de Arcila En este momento Bueno Le van a dar un poco de descanso A Joshua Aparece Sale delgado Ingresa con la camiseta Número 7 Guerra Me parece que se viene A la cancha Holguín Un jugador Bastante versátil Con excelente tiro de 3 Buena interpretación Del juego Un jugador De mucha actitud De mucha jerarquía Yo le tengo mucha fe A Holguín Este muchacho Lo tuve desde sus 14, 15 años Y ha sido un jugador Bastante Destacado Con una excelente Interpretación Del juego Esperemos tome orgullo En la defensa Y pueda ser La solución A bastantes problemas Que está teniendo Nuestra selección 18 Ocefador de Ecuador Tiene la pelota Con Arcila Bueno Espectacular Clavada Del número 5 Castillo Me parece que Camargo Equivoca Equivoca La manera De defender Puesto que Ese jugador Es bastante Versátil Atlético Y el pegarse A 4 o 5 Pasos De la línea De 3 Creo que Corre sus riesgos Y el tipo De riesgos Es como Acabamos de ver Marcelo Esa clavada Puesto que Tiene la calle Toda liberada Y las protecciones Defensivas No están llegando Para Bolivia Creo que se vienen Los primeros puntos De Joshua Está claro Que han apostado A la frustración De Joshua No se encuentra En la cancha No está encontrando Los aclarados Que debería tener Para resolver En el 1 contra 1 Pero Un jugador De esa jerarquía Aparece El dato menos pensado Marcelo Así es Así es Importante alzada de Bolivia, importante en la medida de que corre el largo de la cancha Joshua y toma una segunda oportunidad Camargo y se mata con bastante solvencia. Muy bien la defensa de Holguín, salta al lado ayuda, excelente Holguín en la parte defensiva, pero sabe resolver, ¿cómo apellida el jugador número 5 querido Marcelo? Creo que Castillo está tomando la rienda del equipo de Ecuador, el número 5 es Castillo querido Sandro, a ver Joshua toma el tiro. Me parece que el profesor Giovanni Vargas tiene que tomar medidas defensivas respecto al jugador Castillo puesto que los está llenando de fouls, está atacando el eje de la cancha, está provocando llenarles con faltas en la zona pintada y lo peor está notando Marcelo, creo que se convierte en su arma más importante del Ecuador este muchacho Castillo. Va del tiro libre Castillo. Falla Castillo. ¡Vaya nuevamente Castillo, rebote de Calvo! Vamos Joshua, tira, Joshua tira, Pau, Pau, Pau de 3. ¡No, se la comen! Los árbitros, puesto que ese árbitro estaba a un paso de la jugada, creo que no le funciona un poco de show a nuestro querido Joshua, pero el partido está ahí Marcelo, son siete puntos de diferencia absolutamente remontable, el profesor debe hacer ajustes de orden técnico, Giovanni Vargas es un entrenador con bastante recorrido, bastante experiencia en estas batallas y estamos seguros que el profesor Giovanni Vargas tiene que resolver el tema del ataque por el eje de la cancha de Castillo. Me parece que debe saltar con step trap o step out agresivos y tratar que las rotaciones defensivas salten a tiempo. No me parece que Camargo deba pegarse mucho, puesto que Castillo no te está haciendo daño en el tiro, te está haciendo daño en las penetraciones. Me parece que Camargo debe aflojar un par de pasos, querido Marcelo. Así es. Creo que el frío calmó un poco al público chapaco, ¿no? Creo que el público debería ejercer un poquito más de presión y animarse y comenzar a alentar a la selección. Bueno, sí, sin duda necesitamos de nuestro público, necesitamos encender a nuestros muchachos. Por ahora me parece atinado a la rotación de Holguín, entró bastante físico, defensivo y creo que un poquito el problema va a pasar por la gente grande. Querido Marcelo, ¿cuánto se le extraña a nuestro representante boliviano que oficia en la Liga Argentina, como es Raúl Salvatierra, un pico de 2 metros 2, con mucho oficio, con tremenda presencia física? Creo que tenemos que hacer los esfuerzos para la vuelta, convocarle a este jugador, hace mucha falta, Marcelo. Así es. Bueno, te comento que tenemos más de 5.400 personas conectadas, todas alentando a Bolivia, tenemos varias personas de Ecuador, igual mandamos un saludo a Ecuador. Espero que les esté gustando el partido, ¿no? Sí, sí, hasta ahora aprovecho para saludar a todos mis amigos del Ecuador, amigas. Creo que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tratar de sobrellevar adelante este lindo encuentro. Se va a tornar bastante complicado para Bolivia, Ecuador está teniendo la hacienda del partido por ahora, pero esperemos que esto se pueda resolver a nuestro favor, Marcelo. Falta toda una vida. Ingresó el número 16 para Ecuador, Cuero, Cuero ingresó para Ecuador, un nombre de envergadura física diferente. Esperamos otro cambio, tenemos Ale Arcila. ¿Quién ingresa, Marcelo? El número 55, Malatay. ¿Malatay? Malatay. Bueno, ahí tiene otro jugador en la posición de base que está muy pegado a Pedro Gutiérrez y vamos a ver que Joshua encuentre su mejor fase. Calvo, tiene el triple Calvo. Excelente. Creo que es lo que estamos esperando del equipo oliviano. Tienen el espacio para lanzar de tres, Sandro, y ahí lo estamos aprovechando. Sí, de poquito Bolivia se está encontrando en el partido y definitivamente la notación ha funcionado. Hasta que Joshua espera. Creo que tenemos que dar un poquito el espectáculo y hacerla más sencilla, ¿no, Sandro? Sí, 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 es un partido que hay que pensar en ganar y creo que podríamos hacerla ahí la simple, la sencilla. Pero bueno. La dotación de Calvo Gutiérrez y Holguín ha sido muy buena, han encontrado el partido y creo que Bolivia se pone a cuatro puntos y vamos de subida, Marcelo. Así es. Tiene el tiro, Gutiérrez. Bueno. Creo que ya va a entrar, creo que ya estábamos un poco fríos, pero ya va a entrar. Pedro Gutiérrez, esos tiros muy difícilmente te falla, pero esperemos que afine la pólvora, afine la puntería y vayan cayendo esos triples. Que están bien seleccionados, naturalmente, ¿no, Marcelo? Malatay. Guerra. Malatay nuevamente. Castillo. Guerra. Y te reviso de abajo. Bueno. Son aros muy simples, Marcelo, que no pueden suceder. Les están partiendo la zona con facilidad. Salta al lado ayuda y la asistencia bajo la pintura es 99,9% gol, Marcelo. Creo que se viene Ari, el número 6. Joshua. Bueno. Es hora de que se encienda Joshua y comienza a hacer lo que sabe hacer. No por nada ha estado en la NBA, ¿no? No. Lo que sucede es que el equipo está empezando a generar espacios en la predeterminación de la jugada. Y creo que es eso lo que tiene que hacer por la alta efectividad de este jugador. Vamos bien, Marcelo. Vamos de subida. No, no. Creo que es un tiro muy apresurado. Sí, 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 se apresura. Castillo. Ecuador empieza a entrar en desinteligencia hacia Marcelo. Empieza a apoderarse el pánico. Van cometiendo errores muy básicos. Y creo que es el momento de Bolivia para poderse montar, puesto que anímicamente esto nos ayuda a Marcelo. Así es. Hicieron cambio por Camargo en este momento. Entró Ari. El 18. Bueno, creo que nos ayudaron. No. Ni viene a entrar a la cancha. No. Creo que se está equivocando el árbitro en este momento. Está claro que en la zona pintada se permite el contacto físico. Me parece un exceso ese foul que acaban de cobrarle a Calvo. Exacto. Excelente. En el lado ayuda, Holguín. Cuero. Cuero. Taca la pintura. Muy bien. Exacto. Muy bien. Vamos, Bolivia. El profesor Giovanni Vargas ordena una defensa estacionada en una zona convencional del 2-3. Me parece que le da resultado, puesto que soluciona las penetraciones de parte del Ecuador. Y probablemente invitándoles al tiro, querido Marcelo. Estuvo muy buena la jugada, pero lamentablemente no nos entró. Pedrito está tomando buenas decisiones, pero la finalización creo que está siendo un problema en el tema de Gutiérrez. Pero ya van a caer los aros, querido Marcelo. Hay que seguir pecheando por la Bolivia. Vamos con el rebote. No. Creo que no está existiendo el bloqueo necesario ahí en el ataque, ¿no? En la defensa. Si te vas a estacionar en zona, querido Marcelo, tienes que ocupar la zona pintada. Con box-out. No pueden tomar las segundas oportunidades y convertirte. Pero bueno, son errores de forma que los podemos resolver en el transcurso del partido. Excelente asistencia de Calvo. Creo que Calvo entró bien concentrado al partido, ¿no? Lo vemos a Calvo concentrado. Y desde que está en la cancha, ha habido un cambio en la selección. La naturaleza de plantear una zona, querido Marcelo, es resolver en esa fase del juego en que los ecuatorianos han estado sacando ventaja de la presencia física, de jugar al contacto. Pero al tener una zona convencional ocupada en sus espacios correctamente, creo que estamos resolviendo un problema muy importante a favor de Bolivia. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé lo que estábamos esperando, Gutiérrez. Podemos decir que está comenzando a encenderse, Gutiérrez. Lo tengo a pedir todo, Gutiérrez, desde niño. Este muchacho le calienta la muñeca y olvídate, querido Marcelo. Te va a dañar a triples. Castillo. Es algo muy favorable para Bolivia. Creo que Castillo está entrando muy fácil. Creo que Castillo está entrando muy fácil. Y tenemos jugadores con una falta, con dos faltas. Y creo que podemos presionar un poco más, ¿no? No, definitivamente, nuevamente, Marcelo. Si estamos apostando a jugar una zona donde tienes jugadores repartidos en espacios físicos dentro de la zona pintada, tenemos que resolver. No nos pueden anotar bajo la zona pintada. La idea de defender zona es que probablemente así es que te hagan daño del perímetro. Pero no está sucediendo esto con Bolivia, puesto que nuestros jugadores internados en la zona pintada no están interpretando bien esa parte del juego. Ingresó el número 14, Caicedo. Y volvió a la cancha Carabalí. Profesor Giovanni Vargas apuesta por cambiarle la defensa por momentos. Y me parece algo muy inteligente de parte del profe Vargas, Marcelo. Puesto que le está dando la opción de poder tomar tiros paramitrales como el que acaba de tomar Carabalí. Y como no tiene oficio de la línea del perímetro, creo que van a ser decisiones forzadas a las que Bolivia va a obligar al Ecuador, Marcelo. Así es. Gutiérrez, Joshua. Joshua, espera una cortina. Cortina de cargo. Sí, sí, absolutamente. A destiempo. Y ya estuvo de inicio en la predeterminación desconcentrado Calvo. Estuvo que el tincho Ochoa le marcó que tendría que haber ido a una cortina, pero reacciona tarde Calvo. Sale Calvo con tres faltas. Entra Choque. Creo que por ahí va a venir el problema para Bolivia, querido Marcelo, puesto que nuestros jugadores grandes se están llenando de fouls y mira que el partido está para largo todavía. Entra el mercado. Choque. Choque. Abre. Joshua. Y yo creo que camina ahí, ¿no? Pero bueno. Me parece que lee mal tincho Ochoa porque Pedro Gutiérrez se estaciona en el córner y jamás le llega la pelota. Pero bueno. Nos estamos llenando de faltas ahí en la pintura, ¿no? Camargo con cuántas faltas está, querido Marcelo. Camargo está con dos faltas, Camargo. Pero creo que el cambio no debería ser con una persona ahí abajo. Ochoa. Deberían acabar con... Bolivia se encuentra en el partido, querido Marcelo. Vamos de subida. Creo que el público tarijeño tiene que alentar a partir de ahora. Nos ponemos arriba por primera vez. Castillo. Bien, bien. Ahora sí. Ahora sí creo que cobró algo a favor de nosotros, ¿no? Carabalí creo que juega mucho con los árbitros, la verdad que el tamaño que tiene debería dedicarlo a jugar, no a reclamar y hacer mucho show. Carabalí es un jugador que juega una liga bastante competitiva como es la Argentina y es un excelente jugador, pero me parece que Bolivia lo tiene bien defendido y están tomando mucha atención en el tema del bloqueo. Pau de 3 a favor de Bolivia. El mejor momento de Bolivia, querido Marcelo. Creo que hemos encontrado la solución defensiva y nos estamos encontrando en la parte ofensiva con el extra pase. No sé si de tu punta de vista como entrenador creo que está exagerando con los cambios técnicos de Ecuador, ¿no? Claro que nos conviene a nosotros. Me parece que está apostando a oxigenar su gente y seguramente va a guardar gente más importante para cerrar el partido. Estos partidos de este nivel, querido Marcelo, estos entrenadores lo tienen bien diseñado bien allá a la cancha. Creo que el entrenador escalante tiene bastante experiencia y las rotaciones seguramente están muy bien pensadas y consultadas con su staff de trabajo. 29-26 a favor de Bolivia. 2.55 por jugar. Arcila. Arcila. Arcila la cortina de Carabalí. Arcila. Arcila. No. Creo que lo dieron prendido a Gutiérrez y van a buscar sacarlo, si no me equivoco. ¿Qué número tiene el jugador Casillas, querido Marcelo? Arcila. O qué, qué, cómo. Arcila es el número 11. Arcila no amenaza con el tiro, no muestra de ser un jugador virtuoso en el tiro del perímetro. Me parece que ese detalle tiene que interpretar el cuerpo técnico de Bolivia y tratar de pasarle ese dato a Pedro Gutiérrez, cosa de que nosotros con Gutiérrez nos pongamos más fuertes en el lado ayuda y no pegarse tanto a este jugador. Yo no veo que tenga, que tenga buen tiro del perímetro. Otra vez lo sacó a Camargo y lo metió a Joshua, ¿no? Ochoa, Ochoa, está agarado. Ochoa. Arcila. Ah, bien, bien, bien. Fall táctico, me parece una buena decisión, había superioridad numérica, estábamos retornando lento, me parece una buena decisión de parte de Gutiérrez, Marcelo. Esa es segunda falta, además, así que, bueno, tenemos al jugador con más faltas a Camargo y a Calvo, con tres faldas. Bueno, va a entrar Paolo Ramos, creo que necesitamos el triple para alejarnos de Ecuador. No, aparte que con Zambos vamos a ganar en presencia física, vamos a ganar en tiro perimetral y estamos usando casi toda la banca, Marcelo, hasta ahora, me parece que Bolivia tiene un equipo largo y el profesor Giovanni Vargas está sabiendo dotarlos. Bueno, te comento que Paolo, aparte de ser mi hermano, jugó en México, fue llevado por la Universidad de Puebla, gracias a unos contactos de mi amigo Visto del Barba, y bueno, hizo su carrera ya como administrador y ahora acá está presente, creo que uno de los mejores con más experiencia también en la selección boliviana, ¿no? Sí, sin duda que vamos a necesitar de todo ese rodaje, esa experiencia que tiene Paolo, sabemos de la capacidad de Paolo y esperemos que en esta dotación que caliente la mano y se encaja en el partido, Marcelo. Otra vez lo vemos a Carabalí en el suelo, creo que nos está limpiando la cancha. Creo que muchas caricias para Carabalí. Sí, sí, sí. Te cuento que vi por ahí un pie medio dañino de Joshua, te cuento que vi por ahí, pero bueno. Bueno, el próximo teatro que haga dice que le va a cobrar técnico el árbitro. Sí, sí, me parece que los árbitros ya lo han advertido y creo que un poco de show de parte de este excelente espigado jugador campeón en la Argentina, por cierto. Se vino con todo Ecuador, Marcelo, se vino con lo mejor que tiene. Este equipo es distinto a los equipos que ha estado enfrentando Bolivia. De hecho, tiene mayor envergadura física, nos llevan en promedio de estatura, son jugadores bastante atléticos, bastante físicos y creo que Bolivia no achicó. Bolivia se paró firme, encontró de a poco el partido y todavía tenemos partido para largo porque nuestros jugadores de a poquito van a ir encontrándose en su mejor juego. Todo debut es complicado. No te olvides, querido Marcelo, que estos chicos en su mayoría están volviendo a jugar de dos años en un nivel de alta competencia, puesto que el tema de la pandemia y la corta etapa que tiene la Libobasket les quita competencia y sobre eso en algunas asociaciones les prohíben poder participar a nuestros jugadores, que por cierto me parece un despropósito eso. Así es, Andrés. Bueno, estamos en los últimos dos minutos, 23. Bolivia gana 29-27. Paolo Ramos en la pelota. Con una fuerte. Sí, sí, al filo del FAO, al filo del FAO. Yo creo que podría jugar abajo con ese jugador que está defendiendo, ¿no? Sí, sí, iba a ser una sugerencia, buscar un pequeño movimiento, una mecánica y encontrarle en la zona pintada en el uno contra uno, espaldas al aro a Ramos, puesto que su defensor es bastante pequeño, ¿no? Tiene dos tiros, Paolo Ramos. Ah, convierte, Paolo. Porque te ando el aro, porque te ando el aro. Porque te ando el aro. Lo importante es que la banca entre encendida y aporte a en el equipo, ¿no? Sí, sí, me parece que esa banca tiene que un poquito más enchufarse en el juego. Ah, sí. Buen rebote de mercado. Está empujando, pero está empujando. Sí, sí, sí. No se fija el lado de otro de ese. Ah, se fijo. Cobró, cobró. Cobró bien, 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 bien. No estábamos equivocando. ¿Cuántos fouls tiene Carabalí, querido Marcelo? Carabalí con la número 22. Está con dos faltas, Carabalí. Me parece que esos simples no tenemos que fallar. Hay que sumar de un hito e irse al descanso con una diferencia que siempre te motiva para poder volver el tercer cuarto con fuerza, Marcelo. Así es. Estamos a dos minutos. Guerra. Delgado. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con la línea de tres. Rebote y chocó. Foul de quién? Foul de mercado. Creo que estaba bloqueando, pero bueno. Creo que ha sido algo para compensar, querido Marcelo. Yo no he visto foul de parte de mercado, un poquito jugando con la conciencia, nuestros queridos jueces. Oh, no. Ataque a Paul de Ocho. Ataque. Bueno, ya se recuperó Joshua. Creo que le falta un poquito y creo que eso es un poquito que le faltó en la NBA de fuerza. Ahí en el rebote lo veo un poco flojo en el tema del rebote en la Liga Pintada. No, de hecho Joshua tiene otra posición, tenía en la NBA y aquí por la envergadura física capaz que tiene que tomar mayor presencia en la zona Pintada, ¿no? Sí, bien. Creo que los árbitros de Ecuador ya se dieron cuenta que estamos viendo mucho show de parte de los ecuatorianos, pero bueno. ¿Qué pasó en este momento? Tercera falta del número 10. Le cobraron técnico al número 10 a Tenorio. Porque fingió la falta. Un poco de Shakespeare para Tenorio. Importante para Bolivia el que tenga la capacidad de cerrar este partido en el uno contra uno. En el minuto y medio Bolivia debe cerrar de la mejor manera, querido Marcelo. Creo que quiere ser protagonista a los árbitros del partido. En este momento yo no vi ninguna falta. Pero bueno. No. No. No estamos complicando mucho. No, 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 no. No vi falta en ese momento. Bueno, tenemos tiro. Tenemos tiro de guerra. No convierte en guerra. 32-27. Un minuto 30. Un minuto 30 por lugar. Y ahora con segundo tiro. No convierte. Rebote. Que es como te digo, estamos muy bien atentos. Desatenciones, desintenciones, desinteligencias en la zona pintada, Marcelo. Así es. Bueno, Joshua. Pide cortina de mercado. Oh, vamos con el triple. ¡Braso! Es momento de que se encienda Joshua, señoras y señores. De momento. 35-29 de favor a Bolivia. Aro marca NBA. Así es. Aro que tiene el sello de la NBA. Bueno, me gustaría que sienta la presión del pueblo taligeño, el equipo ecuatoriano. ¡Ah! Cerca, cerca. Tenorio. ¡No, no! Creo que no hay falta ahí, pero bueno, 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 bueno. Mercado se va. Mercado se va con su tercer falta. Pero creo que no hay. Creo que no hay. Creo que no hay. Creo que están exagerando mucho los árbitros. Pero bueno. Creo que con movimientos como el que acaba de hacer Joshua en un step back, él puede generarse ese tiro y empezar a hacer más daño, Marcelo. Así es. Estamos viendo que Bolivia puede tomar este partido y puede encontrar una mayor diferencia el tercer cuarto. Me parece que las soluciones de orden técnico que vaya a tener el profesor Giovanni Vargas en el entretiempo van a ser fundamentales. Porque definitivamente, defensivamente hay que corregir varios aspectos del juego. Y creo que en la parte ofensiva nos estamos encontrando en una mayor soltura, Marcelo. Así es. Tiro libre de Delgado. 35-30, 45 por jugar. Delgado con su segundo tiro libre. Minuto. Minuto para Colombia, ¿no? Para Ecuador. Perdón, para Ecuador. Bueno, vamos a mandar saludos. Vamos a aprovechar a mandar saludos a toda la gente. 7.000 personas conectadas. Bueno, y quiero comentarle a la gente, ¿no? Quizás algunos puedan quejarse de los comentarios. Nosotros somos jugadores de básquetes que estamos haciendo un favor al pueblo boliviano de poder transmitir este partido. Así que, experiencia en comentarista no tenemos. Pero gracias a nosotros están llegando a sus casas. Así que, a la gente que no está convencida de eso, les mandamos un saludo. Y sigan esta transmisión, que la verdad, hoy vamos a ver el primer triunfo de Bolivia. Y esperamos que sea y de vuelta, ¿no? Bueno, vamos a mandar saludos, querido Sandro. A toda la gente que nos está pidiendo saludos. Lastimosamente por el tema del partido. No podemos hacerlo. Hacerlo, pero en el medio tiempo estaremos mandando saludos a toda la gente que está conectada. Rosario Campos, Ramiro Casa. Me parece que estos 45 segundos, Bolivia debe jugar una ofensiva larga, con mucha tolerancia, paciencia. A notar, puesto que esa diferencia va a ser importante anímicamente. Vamos a ver qué es lo que ha decidido el profesor Giovanni Vargas. Y cómo resuelve estos 45 segundos. Sale. Ochoa. Ochoa. Ochoa, está claro. No, no, no. Delgado. Bien, creo que ya era hora. Bien, bien, bien. La verdad que creo que ese jugador tiene mucha capacidad, pero no está concentrado el jugador ecuatoriano, ¿no? El número 22. Me parece que Bolivia está haciendo algo inteligente. Lo está sacando del partido a un jugador importante. Decisiones como las que acaba de tomar Ochoa de progresar en bandeja hasta la canasta. Con un jugador de 2 metros. 2 metros 15. 2 metros 15. Creo que es mala decisión. Habría que buscar un tiro de media distancia o de 3, Marcelo. Pablo Ramos. Choque. Salinas. Yoshua. Una cortina, creo que ahí sería bueno. Me parece que un picanrol al eje. Él se suelve muy bien. Siete segundos para el tiro. Siete segundos para el tiro. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno. Terminamos los primeros dos cuartos. Me parece que la idea inicial era progresar hasta el aro, pero se le va de las manos a Yoshua. Pero quedó demasiado conforme con Bolivia. Fue tomando de a poco el partido. Fue tomando el control de la parte de defensa, la parte ofensiva. Y falta dos enormes. A ver, ahora, hola. Hola, hola. Sí. Les piden saludos unos amigos del Peri. Ahorita. Y le voy a lanzar. Vamos a arrasar con el partido. Ahora. Ahora espero que me escuchen mejor. Se viene un tercer cuarto de infarto, querido Marcelo. Así es. Antes de que esto tome temperatura, Marcelo, aprovecho. Para enviar un salido cordial a todos mis amigos del Perú. Esperando que nuestro hermano país vuelva a la competencia internacional. Vuelva a la competencia Fulamérica. Y puedan solucionar sus problemas. Un apoyo absoluto. Y saludo a mi amigo Giancarlo. Al profesor Armando. Al profesor Armando. Al profesor Pedrito Hermosa. A Beto. Y un montón de amigos coach que tengo por el Perú. Armando Padilla. El gran Armando Padilla. Excelente referente al básquet peruano, Marcelo. Bueno. Comenzamos con el partido. Ahora. 35-31. Tiro libre. Delgado. Delgado. Me parece muy inteligente el retorno a la cancha de Pedro Gutiérrez. Puesto que estaba calentando la pólvora. La mira Gutiérrez. Marcelo. Es una buena decisión. Ochoa en el triple. Ochoa en el triple. Eso es, señores. Jugador Chapaco metiendo un triple en su tierra. El tincho Ochoa. Importante jugador de la selección. Roldán. Tenorio. Tenorio. No de la espalda. No, no. Sí, sí. Ahí nos equivamos a la defensa. Bueno, Carabalía. Ya entendió. Creo que tiene que dedicarse a jugar, ¿no? Joshua. Rodríguez. Me parece que terminó siendo una excelente solución la zona 2-3, querido Marcelo. Puesto que le cuesta anotar el Ecuador. Si no es en compresiones forzadas al aro. No están pudiendo encontrar el tiro perimetral los ecuatorianos. Así es. Gutiérrez con el triple. Gutiérrez con el triple. Bueno. Es lo que te dije desde un comienzo. Yo creo que con el triple hacemos diferencia en este partido y se está logrando. Conozco a Gutiérrez de palmo a palmo, mi querido Marcelo. Ese muchacho calienta la mira y las va a dañar a ti todo el partido. Tenorio tiene un excelente estado mental y afinidad con el tiro perimetral. Vamos a seguir apostando a esa manera de anotar de parte de Bolivia. Y esperemos que Pedrito se ponga las pilas. Ahora si el público tarijeño se anima. Ochoa. Choque a la 3. Choque a la 3. Carabalí. Tenorio. Tenorio con el triple. Es peligroso jugador. Rebote. Ochoa sale. Joshua. Choque. Gutiérrez solo. Triple. Triple Gutiérrez. Triple Gutiérrez señores. Está en sentido Gutiérrez. Te lo dije, te lo dije querido Marcelo. Cantadito. Estuvo cantadito. Pero lo que tienes es un peligro. 44-34. Creo que es el momento de Bolivia. Y creo que Carabalí otra vez está haciendo la suya ahí abajo. El público chapaco se dan. 10 puntos de diferencia Marcelo. Lo importante. Importante, importante. Creo que Salinas entró para eso, ¿no? Para frenar un poco ahí abajo. Me parece que hace algo muy inteligente el profesor Giovanni Vargas. Puesto que pone lo más profundo de la banca. Está haciendo su trabajo Salinas. Y el equipo está empezando a castigar del perímetro. Triple Ochoa. Triple Ochoa. Creo que estamos encendidos, Olivia. Creo que esta noche va a ser de gloria, señores. 47-34. 47-34, 7-35. La gente se encendió. No saben qué emoción es estar en este coliseo, señores. No le queda de otra al profesor John Escalante que pedir minuto para poder un poco bajar la agresividad de Bolivia. Pero creo que fue muy mala decisión, técnicamente hablando, el que Ecuador se estaciona en zona. Puesto que Bolivia entrena en esta cancha. Son sus aros, es su escenario. Y naturalmente el tiro perimetral tenía que salir a flote en cualquier momento, Marcelo. Bueno, me pidieron que mande un saludo especial que está conectado con nosotros, Horacio Moratore, ex presidente de FIBA Mundo. Está en nuestra señal, así que queremos mandarle un saludo especial a Horacio Moratore, ex presidente de FIBA Mundo. Bueno, ya está la ola en el coliseo, ¿no? Creo que nuestra organización de FIBA Mundo, la cabeza de Horacio Moratore, es lo más representativo que tenemos. Y es objetivo de eventos, es ese que se alce nuestro deporte, querido Marcelo. Pum. Creo que hubo una zona antes de Malatay, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Falta de quién fue, falta del número 5, Salinas. Me parece que con las nuevas reglas, mi querido Marcelo, si el jugador nos retorna en su totalidad, no está considerado como zona. Creo que antes lo que ahora vimos era zona, pero ahora ya no. La perfecta. Roldán. Joshua. Cambió la defensa. Gutiérrez, Salinas. Pau. Pau de Carabalí. Le falta madurez, ¿no? Carabalí, un jugador de 2'15 haciendo faul en el perímetro. Creo que no es una decisión inteligente. Así es. Hay todavía una decisión inmadura ahí de Carabalí. Joshua. Ataque el arroyo, Joshua. Falta de Carabalí. Falta de Carabalí. Carabalí, su tercera, su cuarta falta de Carabalí. Tercera, tercera, tercera. Tenemos tiro para Bolivia, 47-36-7 por jugar. Aprovecho para enviar un saludo a todas, a toda la generación de San Simón, mi querido Marcelo, a la cabeza del profesor Abel García, un excelente formador que tiene una camada importante que ha estado alimentando a las selecciones departamentales y nacionales, a todas las chicas de San Simón y también a los muchachos que para llegar a jugar a este nivel es el trabajo del día a día. Así es. Bueno. Cambio en Ecuador. Ingresa el número 25, Cárdenas. Sale Carabalí con cuatro faltas. Con tres faltas, ¿no? A la Tai. ¡No! ¡No! Bueno. Yo no vi faul ahí, querido Marcelo. No vi faul. Creo que muy atrasado. Muy atrasado. No se convencía de cobrarle ahí, lo cabrón. Falta de Salinas, creo que es bueno. Falta de Salinas. Falta de Salinas. Falta de Salinas. Desatención de parte de Choque No toma correctamente el box-out Le agarra segunda oportunidad El jugador de Ecuador Y naturalmente eso se convierte en dos Dos tiros de la zona del castigo Cambio en Bolivia Ingresa el número 6 Ari Y sale Salinas Ayúdame con el apellido Es Oliver Hazy Es un jugador que oficia en la posición 4-5 Me parece que el profesor está apostando a tener Los rebotes defensivos Y tener ocupada la zona pintada Marcelo 49-38 C-49 por jugar Joshua Joshua con el triple Ochoa Tranquilo De fantasía pero no puedo entrar Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez Gutiérrez está encendido señores Gutiérrez encendido Intratable 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 Este muchacho como ha crecido Marcelo como ha crecido Este deporte te enseña que La envergadura física El deporte físico No lo es todo Sino que a veces Las virtudes Y las habilidades Que puedas desarrollar También pesan En este estilo de deporte Como es nuestro baloncesto Así es 52-38 6 minutos por jugar Delgado 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 Creo que no tenemos que dejar Que se encienda Delgado Porque es muy peligroso Ahí Si Ecuador No se empieza a castigar Del perímetro Creo que Que va a ser Algo muy peligroso Querido Marcelo Porque Hay que tratar de mantener Esta diferencia Para llegar al cuarto Cuarto Y poder cerrar Con los jugadores Que están Ahora en la banca Así es Ochoa Gutiérrez 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 Yoshua Yoshua Hacía la más fácil Por favor Vamos Vamos Castillo Creo que la pelota sale Más bien Buena defensa Buena defensa Se va cayendo Ecuador Marcelo Creo que Van cayendo Físicamente Ya no se los ve Tan intensos La marca agresiva Joshua Ha aflojado Bastante Joshua Está empezando A aparecer Pedro Gutiérrez Está empezando A castigar Del perímetro Y creo Y creo que Estamos entrando En nuestro negocio Querido Marcelo Ochoa Superioridad numérica Gutiérrez Gutiérrez Está encendido Señores Y en el partido De Gutiérrez Por Dios Este muchacho Cada vez Nos sorprende Más Realmente Perito Gutiérrez En su mejor noche Marcelo Bueno Creo que Ahí no debía Tener miedo En hacer falta Garre No Si Si Con su primera Falta Me parece Que el equipo Es largo La dotación Es grande De Bolivia Entonces Hay que poner Una mano dura Por ahí Marcelo Joshua Joshua Un buen pase Ah Arres Buena buena Buen intento Buen intento Como se llama El jugador Número 25 Querido Marcelo El jugador Número 25 Cárdenas Cárdenas Está con Tiene una falta Cárdenas Cárdenas Está fundido Ya no desplaza Lateral la pierna Se lo ve Bastante agotado Gastado Y creo que Con jugadores Como Camargo Como Calvo Vamos a poder Cesar De la mejor manera Este partido El cuarto a cuarto Me parece que Es eso lo que le está Pasando por la cabeza Al profesor Giovanni Vargas Y si hay un momento Para poder darle Unos minutos De descanso A Joshua Creo que es este Marcelo Así es Para que podamos Cerrar el juego El cuarto a cuarto Tenemos cuatro minutos Cambio por Ecuador Ingresa el número uno Arboleda Tenemos en el equipo Arboleda Cárdenas Castillo Arcila Bien Bien Gutiérrez Muy bien Gutiérrez Solo choque Solo choque Solo choque Solo choque Solo choque Solo choque Pero si Sí Si Viste falta ahí Y capaz que sí Marcelo Que había Había Una interferencia pero me parece que termina siendo un foul táctico porque le va a mandar a la línea de castigo y evitamos un aro fácil que les pueda subir en su motivación vuelve Camargo vuelve Camargo para entrar unos 4 minutos va a ingresar por por choque bueno, espero que Camargo esté encendido a partir de ahora porque necesitamos de él y su experiencia me parece muy bien cambio Camargo está descansado necesitamos fuerza presencia en la zona pintada y Camargo nos va a dar creo que como decía hace un momento pedir que descanse estos últimos 4 minutos y probar con un alero como Ramos o como Calvo si, creo que si hay un momento para tomar un descanso para nuestro americano nacionalizado existe para que pueda un poquito recuperar Joshua Cortina de Camargo Castillo 3 tiros para Bolivia querido Marcelo de la zona de personal y este es el aro de Ochoa no, este es el aro de Ochoa así que tenemos 3 puntos asegurados el volumen de juego de Gutiérrez es importante para esta levantada Marcelo castigó de la zona del perímetro como balones anotó segundas oportunidades generó juego creo que Pedrito Gutiérrez es la sensación de este momento la gente la gente reconoce el trabajo de Gutiérrez y sale aplaudido por todo el coliseo sin embargo tenemos en su dotación a Arce un jugador experimentado que maneja muy bien los tiempos y que es cuestión de que entre en calor y estamos seguros que Arce va a encontrar su juego el juego que siempre sabe hacer y vamos a tener una Bolivia más sólida Marcelo bueno, bueno Castillo Arcila Arcila penetra camina Acora camina Arcila definitivamente Ecuador entra en pánico es un Ecuador muy distinto al que había arrancado el primer cuarto Marcelo puesto que se ve desdibujado descuadrado entran en pánico ya no están jugando el extraparce no están tomando otros tiros correctamente la toma de decisiones no es buena y creo que tiene que sacar factura de eso Bolivia Marcelo ah camina yo veo el rebote el 25 no se agache está muerto muerto y no lo nota este árbitro es medio especial pero bueno me parece que el entrenador escalante no lee el cansancio el agotamiento físico del número 25 del Ecuador y creo que eso nos favorece Marcelo creo creo sí que en este momento Gutiérrez debería estar descansando para un último cuarto que va a ser agitado me parece que el profesor Giovanni Vargas apuesta a tener un equipo rapidito y que te pueda castigar del perímetro con la presencia de un doble base te viste cuenta que el partido no paró desde que inició el tercer cuarto no hemos tenido minutos creo que era Fabi vale eso no Gutiérrez está encendido definitivamente no sé qué le falta hacer a Gutiérrez hizo de todo hizo de todo Gutiérrez hace la Arce Arce quiere encenderse Arce bueno creo que estaba equivocado yo ese es el juego de Arce ese es el juego de Arce no 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 bueno vamos Olivia vamos Olivia 60 44 no no sabe que bonito se siente escuchar bolivia en este coliseo me parece inteligente el criterio de haber decidido cesar este cuarto con el doble base como Gutiérrez y Arce porque querido Marcelo porque estamos teniendo un equipito más ágil con mayor movimiento y ganamos en la salida rápida largo triple de camargo 63 44 luego sandro creía que íbamos a tener este marcador así no pensé que se iba a caer de tal manera físicamente el ecuador mira que ahorita este partido ahora para 30 puntos así es el tema pasa que bolivia no tiene que aflojar cosa de que vaya con una mayor diferencia a encarar el partido en el ecuador y podamos tener en las manos la clasificatoria al premundial que era marcelo como decía hace un momento creo que cardena hace unos cinco minutos no debería estar en el coliseo en la cancha pero creo que ahora lo sacan si no me equivoco no 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 quién sale bueno para suerte nosotros creo que están teniendo los cambios un poquito derrado del equipo ecuatoriano era querido marcelo te voy a dar un criterio ecuador se ha caído físicamente no se ve un equipo muy bien entrenado no se los ve compactos no generan el éxito del baloncesto latinoamericano que es el extra pase el compartir la pelota y creo que bolivia va a ir creciendo en este aspecto y podría ser una diferencia bastante importante con la que vaya al ecuador bolivia querido marcelo así es qué pasó a ver cuatro segundos más que lo que le está dando no 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 continúa con el juego joshua joshua espera la cortina de harry ah esos aros hay que convertir el querido marcelo podía hacer falta que ellos arriesgo no te vamos salgamos me va a disculpar todo lo que está en la transmisión pero lamentablemente el partido está tan emocionante que no nos da tiempo ni de mandar saludos se enciende oliver hardy creo que bolivia cumple una jornada muy muy positiva querido marcelo así es cárdenas así la así la rebote de harry sale con yoshua le cuesta mucho retornar la cancha de ecuador marcelo mire ese tiro abierto al primer base bueno 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 tenía que fallar una ss se le acepta alguna vez bueno creo que o estamos jugando muy bien o ecuador está jugando muy mal no te voy a dar una valoración exacta de lo que está sucediendo mi querido marcelo lo primero ecuador ha caído físicamente y cuando naturalmente el cerebro no oxigena pierdes fundamentos desde elementales como la técnica de pases lo que acaba de suceder retornas lento bolivia con un pase ya tomado un tiro abierto ha perdido completamente forma ecuador está un partido muy abierto para bolivia camargo ataca el aro bueno aprovechemos a saludar a la gente que está mientras tira hace sus tiempos libres ecuador se tornaba peligroso al empezar pero se vino abajo marcelo se vino abajo fabricio valencia dice ecuador sin dirección técnica y sin ideas dentro de la cancha desde ecuador el estado físico del equipo ecuador no deja mucho que desear está demasiado claro que vino un equipo en mal estado físico como ecuador o marcelo pero alex fabrica notamos menos dos puntos por no mandar saludos en la transmisión me dice salud de salud de marcelo a ver concentrémonos un poquito en el partido 18 segundos al sila con el triple a así la 68 47 10 segundos yo ciudad te cuenta que tenemos 10 segundos y este es tu triple penetra yo soy de un pequeño contacto pero no se lo dan que no se va a dar o por algo está ahí no por algo está ahí no bueno 68 47 vamos a aprovechar a mandar saludos a nuevo la gente no va a eliminar de la página voy a mandar un saludo reiterativo a mis chicas de la categoría cadete de mi amado san simón querido marcelo es importante poderlos mencionar porque son chiquitas que van trabajando el día a día y van creciendo y todas las jugadoras que van creciendo en su baloncesto siempre van a ser un aporte para para bolivia no césar gonzález está jugando martins milton marín morales se alejó el plano y se alejó el plano me dice ahora vamos a hablar yo elías hasta en el chat se siente la intensidad dice vamos ecuador génesis felicidad clave vamos bolivia grande básquetbol tenemos seis mil setecientas personas conectadas blanca alicia vaca dice no fue malo los comimos a los ecuatorianos carolina llevara cuasquín suárez pesúa ese hay un comentarista que está al hablar es sandro bajar el volumen creo que la emoción la emoción marcelo quiero quiero mandar saludos a ver y quiero a mis amigos de a mis amigos de partum que están acompañándome en la transmisión aquí alejandro y carlita que es su primera vez en un evento deportivo de básquet pero lo estamos haciendo muy bien creo que la gente lo está diciendo en la transmisión vamos a mandar saludos a javier no vales de la fraternidad picañeros queremos mandar un saludo a la fraternidad picañeros eh queremos mandar a rosario campos llanos eh ecuador sin bruja dice eh saludos desde argentina fernando barrios luis calizaya coca saludos a a mi hijita a marcelo a erica patiño estudiante de comunicación social que muy pronto va a estar desarrollándose en estas ligas de de poder eh realizarse como profesional un saludo a mi hija erica así es bueno se viene un cuarto cuarto donde creo que bolivia decide su clasificación puesto que la diferencia que vaya a sacar en este cuarto eh te va a dar la oportunidad de poder ir con un respiro al ecuador marcelo así es bueno último cuarto querido sandro eh creo que estamos tenemos que controlar el partido este cuarto y tierras yosua 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 es lo que queremos de yosua 70 47 señores cuantos recursos de este muchacho para ir al aro marcelo cuantos recursos garabalí rebote de yosua arce arce camargo arce falta la primera falta de manatay me parece que en ese aspecto ganamos de con la presencia de arce en la cancha porque arce maneja los tiempos es tolerante con la con la ofensiva y y también va agresivo al aro no creo que el profe giovanni vargas se va a sostener con 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 los dos bases no un base y ayudaba a ser que buena para esta de harry quedó sorprendido con oliver jazzy querido marcelo o sea gratamente sorprendido lo teníamos escondido lo teníamos escondido funcionó salinas funcionó oliver jazzy por ahí un poquito mercado no estuvo como lo habíamos esperado pero un equipo ese compacto en todas sus líneas cuando son los 12 jugadores los que puedan votar no así es mandamos saludos a marcelo telles viva el vasque de guillacoyo a darwin virgues viva el vasque de montero hoyos santa cruz me parece que arce desplaza la pierna correctamente y la verdad no interpreto no encuentro el foul pero los que tienen última palabra son los jueces querido marcelo muy buena defensa de bolivia realmente muy buena defensa de bolivia 72 47 definitivamente el estacionarse en la zona fue la solución para encontrar la ventaja marcelo están cumpliendo su su rol los interiores oliver jazzy a buen nivel a buen nivel un muchacho que ha crecido en su básquet creo que está engolucionado con la pelota un poco arce y él provoca la falsa la falta de camargo me parece que arce tiene que un poquito bajarle la intensidad y tomar el control y buscar decisiones más adecuadas para poder tomar un tiro abierto penetración o resolver un picando son penetraciones muy forzadas los que está consiguiendo pero eso es la causa que sea la cuarta falta de amargo ingresa calvo lo importante que la gente que está ingresando por los cambios importantes cumple está cumpliendo calvo en el show cumplió así que guardia nos está sorprendiendo sí sí definitivamente equipo largo cumplieron todos bolivia con buena nota marcelo con buena nota creo que creo que podríamos probar con mercado ahí creo que también leyó la mente llevan y sí 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 se tiene mayor presencia física exacto bueno si bolivia le tiene un poquito más de tolerancia y juega al extraparse o juega una predeterminación me parece que podríamos me parece que podríamos acrecientar la diferencia que va a ser importante llegado el momento vamos rebote de 8 arce 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 gutiérrez cortina de mercado muy buena defensa del mercado y creo que se hacía falta un poquito ahí se siente el público se se compromete se involucra querido marcelo así es arce 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 uno de acá 動 un excelente respuesta de calvo con mucha técnica 77-51-6-28 por jugar va a entrar Paolo Ramos por Gutiérrez esperamos los triples de Paolo Ramos un saludo a la familia de Paolo Ramos, Isabel que se encuentran en el Coliseo y a mi padre Fernando Ramos y a Rodrigo igual quiero mandar un saludo igual a la familia Coimbra lo que nos están viendo la familia de mi esposa que también me acompañó aquí a Tarija Joshua es impresionante como se vino abajo en todo sentido el Ecuador, querido Marcelo ha perdido el norte del partido está jugando un baloncesto muy desordenado está entrando en pánico malas decisiones no les responde la pierna creo que Bolivia puede acrecentar su diferencia si es que hace las cosas de mejor manera Marcelo así es todas las decisiones son malas Marcelo se vino a bajísimo el Ecuador tiene que capitalizar eso Bolivia que buen pase a los Ramos a Calvo excelente excelente creo que esa desinteligencia es demasiado amateuro Marcelo ha perdido pero se puede yo no soy entrenador pero no pide un minuto el técnico para decirle que tiene que hacer su jugador exactamente exactamente muy sorprendido con el comportamiento de un reconocido profesor que es en el Ecuador como John Escalante que no está pudiendo administrar sus tiempos ni poder ordenar alguna otra situación de juego Bolivia se le viene encima al Ecuador y Ecuador es una máquina de desinteligencias querido Marcelo estamos rotando la banca ahora entra Chocolín bueno voy a aprovechar a mandar saludos a VT a la Asociación de Bascetbolistas de Santa Cruz Yacaré Spartum Azul de Sucre Renace Pollos Chichín Hotel Granny Acora Restaurant Cosi Family Pharma Plásticos Carmen Tectilab Alianza Cuchillo 6C Sergen Monterrey y Andina Vikingos volvemos Sandro se vino abajo Ecuador se vino abajo ha perdido todo el norte defiende sin criterio dobla sin criterio aparecieron espacios cosa de que iniciando el partido este equipo era otro tenía otro comportamiento dentro de la cancha pero Bolivia está haciendo lo que tiene que hacer castigar irse con una diferencia importante al Ecuador cosa de que le pueda garantizar la clasificatoria y explícame a ver la diferencia punto cuenta acá no si si definitivamente como te decía al inicio querido Marcelo aquí no cuenta solamente ganar sino con cuanto de diferencia vas si es con 30 puntos de diferencia que se podría ir Bolivia al Ecuador allá Ecuador va a tener que ganar con 31 puntos si quiere clasificar por eso es importante la diferencia con lo que vayamos porque son partidos de solamente de ida y vuelta entonces creo que Bolivia se está portando muy inteligente no ha perdido el orden no ha perdido el sentido del partido la interpretación del juego está correcta la rotación correcta y esperamos mucho más de esta Bolivia porque tiene jerarquía en sus jugadores pero Bolivia puede irse tranquila porque 4 minutos da para sacar algo más de ventaja puesto que Ecuador se viene abajo Marcelo así es bueno creo que creo que más emocionante te digo así que yo estoy viendo las charlas en la transmisión más emocionante están las charlas que tienen entre Bolivianos y ecuatorianos pero no puedo decirlo por el micrófono pero pero está bonita la charla se está jugando otro partido otro partido en la transmisión Calvo en la penetración le falta respeto tenemos jugador en el suelo Luis Mercado creo que Ecuador va a empezar a jugar con la frustración me parece que ahí hay un golpe de muy mala intención los árbitros van a tener que cortar las malas intenciones para que esto no se salga de control no Marcelo así es entra Camargo si no me equivoco cambio por Luis Mercado hay algún jugador que no participó Marcelo ayúdame con ese dato a ver Bolivia mira Bolivia rotó todo todo el equipo como nunca esto yo te lo digo que he tenido participaciones a Zango Internacional generalmente los torneos de esta naturaleza tú jugas exagerando con 8 o 9 jugadores pero hoy se utilizó a los 12 jugadores eso dice muy bien de Bolivia Marcelo así es y cumplieron todos podríamos decir unos más otros menos pero cumplieron todos exacto creo que creo que ya ya creo que no sé para cuidarnos frente a Ecuador creo que Joshua tenemos 3 minutos de juego ya ya debería descansar y probar con otra gente creo que no vale la pena ya puesto que Joshua mira ha tenido muchos minutos en cancha esto no es usual en él y bueno capaz que darle un lapso de descanso y no exponerlo sería algo para valorar pero seguramente el profesor Giovanni Vargas tiene diseñado sus cambios sus rotaciones y creo que lo está haciendo muy bien así es 3'49 Paolo Ramos con el triple falta de calvo calvo muy intenso con mucha personalidad un jugador bastante físico pese a la estatura en desventaja que tiene se hace respetar este muchacho me ha gustado mucho calvo ha sido un trabajo silencioso un trabajo de hormiga pero que ha estado lastimando de a poquito ha estado peleando todas las pelotas a calvo muy buena nota para calvo querido Marcelo no sé qué criterio tienes tú así es es que eso es que eso es importante no ser atrevido a la hora de jugar y eso es lo que tiene calvo no ve diferencia de tamaño y creo que ha trabajado físicamente porque lo veo que ha visitado el gimnasio si, si, si no achica se faja pechea con jugadores la mayor envergadura física pero bueno buena nota para calvo me parece que no le hace daño a Bolivia si se va con algo más de ventaja para poder ir al ecuador más tranquilos Marcelo son tres ataques sin anotar y me parece un ramos así es ahí está así es al estilo al mejor estilo de la NBA no al mejor estilo de la NBA esa es la diferencia perdió todo 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 norte el ecuador ataca sin sentido sin orden podríamos decir que por momentos parece una pichanga y sin minutos el entrenador se olvidó de sus muchachos definitivamente dicen unos amigos en la transmisión que creo que es la oportunidad de que le dé importancia al básquet boliviano y creo que es cierto tenemos coliseos de primer nivel clavada de Joshua clavada de Joshua continuando con lo que te decía creo que es tiempo de que el básquet boliviano en las dos ramas en la femenina y en la masculina tenga la importancia que se merece si si Marcelo mira que en el femenino Bolivia ha tenido grandes presentaciones ha tenido la medalla de bronce en Colombia con los bolivarianos y la medalla de plata en el Ode Sur en el femenino las brechas son más estrechas y creo que lo que tú dices me parece algo muy importante el empezar que nuestras autoridades de todos los niveles empiecen a darle importancia a este maravilloso deporte de hecho el baloncesto se ha convertido en el segundo deporte más importante de Bolivia como se vive el ambiente del baloncesto en un clásico pichincha a calero no tienes idea ese ambiente en Tarija el baloncesto mira el apoyo y el respaldo que le da nuestra selección lo propio en Cochabamba Quillacollo en Quillacollo es el deporte número uno Quillacollo genera deportistas de muy buena talla querido Marcelo entonces ese ese llamado de atención que tú dices que empecemos a darle más importancia a nuestro deporte me parece algo importante y puntual creo que no todo es fútbol y que también el segundo deporte más importante que es el baloncesto tenga mayor respaldo de parte de nuestras autoridades todos estos chicos en su querido Marcelo están aquí por amor propio nadie gana un solo boliviano de estos muchachos y a mí que creo que no me parece que esto sea por ahí pero bueno ya Tigo nos está dando la importancia necesaria quiero agradecer a Tigo por por habilitarnos el internet gracias a Tigo tenemos una buena señal y tenemos más de 6.700 personas conectadas algunas pocas conforme pero la mayoría está agradecida con la transmisión esto es algo que nació de un comentario y hoy se hizo realidad y estamos transmitiendo aquí en el Coliseo a adquirir y bueno pues se hizo se hizo realidad algo que tenía soñado yo y acompañado de un gran técnico como vos Andro de hecho querido Marcelo nosotros no somos profesionales en esta área lo estamos haciendo por puro amor propio por pura pasión un reconocimiento y agradecimiento a toda la gente que se ha involucrado en esta transmisión para poder llevar a cada a los hogares este hermoso partido y creo que nosotros desde ahora donde nos toca estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de tratar de interpretar de la mejor manera el partido que se está desarrollando así es dos minutos por jugar 85-55 mucho cuidado con que Ecuador te vaya con todo allá y esta ventaja no sea suficiente no hay que quedarse ni subestimar querido Marcelo te digo por experiencia propia esto no no tienen que bajar los brazos Bolivia y hasta el último segundo tienen que sacar la mayor ventaja posible Holguín ya creo que se viene un cambio ya innecesario pueden lesionarse dos jugadores que han sido claves en este momento nuevamente me lee la mente Giovanni no porque otra vez los mando a sentarse a Gutiérrez perfecto creo que que te entiende a la perfección Joshua a probar triple tiene Paolo Ramos vamos un minuto el último minuto de este partido de historia que tenemos en Tarija uy 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 que quiso hacer que creo que Joshua hasta para hacerlo aplaudir debía sacarlo a Joshua claro ya debería cambiarlo si si en un minuto puede pasar cualquier cosa Sandro así que ya debería descansar el básquet esperemos esperemos que el cambio para entrar a la cancha esperemos que sea el cambio que sea por Joshua no creo que no es el cambio creo que el cambio equivocado pero bueno pero bueno que podemos decir a quien va a sacar bueno bueno se vivió una jornada interesante querido Marcelo hemos vivido nuestro deporte que nos apasiona hemos visto un partido muy interesante en sus distintas fases por momentos atípico pero hemos visto que Bolivia tiene el recurso como para poder chocar con los grandes este equipo necesita trabajo este equipo necesita motivación y este equipo necesita espaldos sobre todo querido Marcelo así es lo sacaron a Joshua el jugador del partido según tu criterio querido Marcelo Gutiérrez creo que Gutiérrez fue el que levantó a Bolivia si me quedo totalmente de acuerdo me quedo con Gutiérrez creo que fue la diferencia sus nueve puntos consecutivos fue una inyección importante para acrecentar la diferencia Marcelo así es creo que ya tenemos que mover la pelota Calvo prueba esto sin dejar de mencionar a Joshua que es un jugador de otra serie la diferencia calvo choca con todo el mundo es un tanque calvo no le teme a nadie exagero con la proteína otra vez a meterlo a Gutiérrez no entiendo no entiendo que quiera hacer pero bueno 28 segundos ya ya está ya está nota alta para Bolivia estuvo a la altura excelente participación te permite soñar este equipo un excelente trabajo aplaudir el trabajo del profesor Giovanni Vargas así es a la dirigencia a todos los que han hecho un esfuerzo para poder apoyar este trabajo vamos el último triple de Bolivia al estilo NBA creo que nos vamos a ir acostumbrando a esto ahora 34 puntos Marcelo 34 puntos Marcelo acabó un partido emocionante da para irse tranquilos espirando y una excelente jornada para Bolivia bueno emocionados con un partido tan bonito tan nos vamos de la chura tarija querido Marcelo muy satisfechos tranquilos creemos que hemos llegado a la gente así es en la medida de nuestra capacidad hemos tratado de interpretar el juego hacerles llegar las mejores imágenes y bueno creo que podemos más y hay que soñar con un partido en Ecuador donde Bolivia va a celar esta serie bueno no me quiero vamos a darle unos 5 minutos de atención a la gente Fernando González Beltrán Campero vamos Bolivia Luis Cabral excelente transmisión gran esfuerzo Marcelo chau querido Rosario Campos Daniela Vaca Lucia Porque Blanca Alicia Vaca Luis Mercado toda la familia te apoya vamos Calvo Carito Torres Ismael Gutiérrez felicidad la oficina posible la transmisión muchas gracias la gente de Ecuador está pidiendo el cambio del técnico te comento Leo Rocha sí creo que se le viene críticas muy duras de parte de la afición de parte de la gente del Ecuador puesto que no se vio un Ecuador sólido un ecuador esático físicamente mal preparado se vino abajo muy rápido y Bolivia pero también tuvo su virtud de facturar todo ese tipo de Zores donde definitivamente Gutiérrez con sus triples supo sacar la ventaja y poder liquidar el partido habrá que esperar cuál es la reacción de Ecuador respecto a este partido puesto que 34 puntos de montar tendría que pasar algo extraño pero sin embargo profesor Giovanni Vargas tiene muchas cosas que ajustar hay muchos aspectos del juego que tiene que trabajar y sin duda que este equipo puede dar mucho más querido Marcelo déjame agradecer un poco más a la gente excelente transmisión Marcelo Olito Sergio Pacheco de la fraternidad Pecañeros lo vi por ahí a Diego Hugo Campos Javier Nogales Doria toda la fraternidad Pecañeros a todos mis amigos que también de VT que apoyaron esta campaña a a a la ciudadanía de Básquetbolistas Cruzeños Rafael Quiroga que me está mandando saludos igual Irene Miranda bueno son muchos saludos que la verdad que por la emoción del partido no pudimos mandarlos pero gracias a toda la gente que realmente se conectó vámonos despidiendo Sandro si permíteme saludar a todos mis hay un grupo llamado los Duques querido Marcelo del cual creo que estás involucrado vos también saludos a Ariel al amigo Nibarito a Javier Martínez a Lucho Campuzano a Lucho Campuzano el testigo clave y creo que a Lindbergh todos 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 ese grupo de ex basquetbolistas están pendientes de lo que hace nuestro nuestro país y un abrazo fraterno a todos nuestros amigos de toda la vida querido Marcelo excelente bueno espero que les haya gustado la transmisión ha sido un esfuerzo esto no ha sido lucrativo no ha sido para un beneficio económico esto ha sido para nada más que el beneficio del básquet boliviano y espero que les haya gustado la transmisión yo agradecido Marcelo Ramos por habernos acompañado y les deseo muchas saludos en esta época muy difícil con el tema del COVID y espero que pronto nos veamos y esperamos que la federación nos pague el pasaje a Ecuador bueno saludos a todos y cerramos la transmisión con un video de los patrocinadores un videito vamos a pasar el video de los patrocinadores y gracias a los patrocinadores por hacer posible que nosotros estemos aquí realmente bueno Sandrito muchas gracias por acompañarme el agradecido soy yo querido Marcelo gracias por tomarme en cuenta esto me apasiona esto me iriza la piel es lo que amamos y te agradezco el haberme invitado y el amor que podamos estar de este estante amamos lo que has hecho de esto como tú lo has dicho nadie se ha lucrado de este trabajo por amor propio por honor al baloncesto y en cuanto nuestro deporte nos vuelva a convocar querido Marcelo siempre estamos listos para colaborar gracias por ver el video gracias por ver el video